No entiendo muy bien qué significa convertirse en Venezuela. Colombia tiene sus propios problemas y te puedo hacer una lista inmensa de cuáles son los problemas. 200 líderes asesinados, 40 guerrilleros desmovilizados, uno de los índices más altos de pobreza, desempleo, indigencia, tiene 7 millones de personas en la indigencia, la gente se muere en las puertas de los hospitales. Son los países limítrofes, vecinos, hermanos, pero con diferencias muy marcadas. Diferencias muy marcadas. Los niños. Tenemos cifras de en las semanas se están muriendo 8 niños de hambre en Colombia. Entonces yo no sé a qué se refieren cuando hablan de convertirse en Venezuela. Lo que yo sí veo es una instrumentalización del tema de Venezuela y eso viene de... El objetivo es cerrarle cualquier posibilidad a proyectos alternativos. Y en este caso concreto, el proyecto alternativo se puede llamar Fuerza Alternativa del Común, o se puede llamar Gustavo Petro, o se puede llamar el Polo Democrático, o se puede llamar la Lista de los Decentes. Entonces en este escenario, como una estrategia es generar un miedo que no tiene ningún fundamento. Y te cuento, candidatos se van a Venezuela a hacerse fotos con gente pobre de Venezuela, cuando en Colombia tienes millones. No te tienes que ir a Venezuela a hacerte fotos con la gente que está pasando problemas allá. En Colombia lo tienes a la vuelta de tu esquina. Entonces hay una instrumentalización del tema de Venezuela para generar miedo, para generar rechazo, pero eso tiene que ver con un analfabetismo político. Cristina, ¿tú qué opinas? Sí, completamente de acuerdo con Edna. Es una instrumentalización del miedo y un miedo infundado además por partidos políticos, que están creando, están generando mucha más polarización a raíz de estos discursos que además, cuando nombran por ejemplo el castrochavismo, el castrochavismo no existe. Es una palabra completamente inventada por los de la derecha en Colombia para infundar un miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!